El gobierno del presidente Iván Duque puso en marcha el mecanismo de consulta con los pueblos afro y las comunidades indígenas para avanzar en la ejecución de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, un mecanismo que mejora las condiciones de vida de las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza. Los planes de desarrollo con enfoque territorial son lo que hacemos las entidades del orden nacional, departamental, municipal, la comunidad internacional y los privados para atender la voz del pueblo. La segunda reunión se cumplió este martes en la ciudad de Oyupar, tras la jornada de seguimiento al PDET de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá, a la que asistieron también representantes de todas las entidades del Estado que plasman en la reunión las acciones de gobierno en todos sus frentes. Dos buenas noticias para el PDET correspondiente a la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Primero, la Asamblea del Cesar ha adoptado como su política a largo plazo para estos municipios el plan de desarrollo con enfoque territorial. Segundo, tuvimos una sesión extensa, muy detallada. Vinieron las autoridades étnicas, vinieron los alcaldes entrantes, algunos de los salientes, estuvo la gente de la gobernación y todas las entidades del orden nacional. Estuvimos revisando lo que se va a terminar haciendo en el 2019 y la planeación detallada hasta el 2021. 2021 trajimos alrededor de 30 mil millones de pesos en dotaciones escolares. Vamos avanzando. Manos a la hora, vamos a trabajar, esperemos que nos cumplan porque nosotros estamos listos, dijo Iván Luquez, secretario general del pueblo Cancuamo en la Sierra Nevada. Primero que todo, comentar que esto es un ejercicio, no es muy fácil, pero en el diálogo vamos avanzando y buscar la manera de que los PDET sean implementados. Creo que es la vía, el diálogo, ponerse de acuerdo, seguir trabajando juntos para poder conseguir lo que hemos construido. Muchas gracias. Bueno, nosotros pensamos que vamos a seguir exponiendo nuestras necesidades, exponiendo también nuestras soluciones y esperamos que podamos dialogar con las instituciones para que todos podamos aunar esfuerzos para la implementación del PDET. Durante la sesión de la Asamblea Departamental del Cesar, en la que se define la aprobación por ordenanza de creación de los PDET como política pública, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, dijo que los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET son la voz del pueblo y se convierten en un paso adelante en la construcción de la paz.